los games with gold para septiembre ya están aquí fueron anunciados el día de hoy 26 de agosto por la mañana la verdad ni me di cuenta y pues parece ser que va a ser un muy buen mes al igual que el mes pasado son bueno la selección de juegos son me parece muy buena y pues espero que los disfruten vamos a comenzar el primero de septiembre con warhammer chaos bane un juego de héroes con perspectiva isométrica elementos rpg muy al estilo de varios que ya nos han dado anteriormente pero por alguna razón la marca de warhammer hace que se vea mucho más interesante vamos a ver qué tal está luego el 16 de septiembre vamos a tener mulaca este es un juego orgullosamente desarrollado por mexicanos tiene un corazón mexicano ya que está inspirado en la cultura tarahumara así que verás muchas referencias muy familiares de la historia mexicana te lo recomiendo ampliamente y si puedes cómpralo hay que apoyar el talento mexicano para el lado clásico el 1 de septiembre tenemos son of the enders hd collection un juego de mechas mechas como le quieras llamar que puede ser originalmente de playstation 2 esta es su versión hd la verdad yo nunca lo jugué pero pues un demo que me pasó por ahí la verdad se me hizo muy entretenidos pues eso mi única experiencia y quiero darle la oportunidad y por último el 16 de septiembre tenemos samurai shadow 2 haomaru y compañía nos van a hacer frente en este juego de snk que por la verdad se está luciendo en los últimos meses ya que el mes pasado nos dieron garu mark of the walls yo la verdad les recomiendo jugar estos cuatro jueguitos se ven muy bueno la selección me parece perfecta y pues esperemos que los siguientes meses sigan siendo así muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos en la próxima